Cuando tenemos a Luan Oliveira Muy fino, rápido, super scoring style Ahora si, está cuadrando todo 24 segundos left Tiene tiempo Sobra, vale Y ahí va Vime candidato a la significación para la final There you go There you go 6, 3, 6, 6, 3 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1 Vale, vale Gracias por ver el video